¡Namaste people! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Herald Jepi. Hoy vamos a hacer una ruta hacia Epedra. Cogeremos y iremos navegando hasta esa isla y veremos a ver que si es verdad que hay cabras o no hay cabras. Yo esto hasta que no lo vea no me lo creo. El mito de las cabras, hay muchos mitos sobre esta isla tan preciada de Ibiza que es muy famosa que es todo el que viene Ibiza si no la visita es como estornudo. Voy a ir a por el colega, nos iremos hasta la playa de Calador que os dejaré en la descripción el punto del google map por si hay alguno que no sabe llegar a la playa de Calador y visitaremos la isla y le daremos unas vueltas a ver si es verdad que hay cabras o no hay cabras. ¿Vale? Venga, vámonos para allá. ¿Qué pasa loco? Ya estoy aquí con mi compi, el brother. Hola. Ya hemos llegado aquí a esta playa espectacular de Calador. Como podéis ver es que hay piedra. Vamos a intentar a ver si llegamos y vamos hacia ella. ¡Dobre cabras! ¡No te parás cabra! ¡No te parás cabras! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos encontramos en la cara opuesta de Pedra y no vemos ni una cabra todavía. Aquí la marea es de loco. Nos está llevando que no sabemos ni cómo agarrarnos. ¿Viste Pedra? Pues como Atlantis la tenemos aquí al lado, vamos a ir a visitarla. ¡Suscríbete! 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 Con este salto me despido Espero que os haya gustado la ruta y no dudéis disfrutar cada momento ni cada minuto y vivirlo a tope ¡Suscríbete y dárme like! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.